Hay que hacer las cosas sobre todo con cariño y para Dios. El mejor patrón diría yo, ¿no? Hacer y desaparecer. Que sea realmente Él quien se luzca. Nosotros los seres humanos finalmente nos convertimos en instrumentos realmente. Y los papás y las mamás somos instrumentos para que unas personitas que estén al lado nuestro, pues, digo yo, sean felices. Y lo decimos de una forma muy sencilla, de labios para afuera. Esto suena absolutamente sencillo. Educar a nuestros hijos para que sean felices. ¿Qué tarea tan grande, no? Porque la felicidad igualmente nos cuesta a todos alcanzarla. Ahora, ¿qué? Tomar decisiones adecuadas. Pues, digo yo, para que esa felicidad llegue. En la medida en que el ser humano tome decisiones adecuadas, escúcheme bien esto, está amarrando su felicidad a futuro. Ya los que pintamos canas decimos eso. Hoy, la felicidad nuestra depende, o dependió, de las decisiones que tomamos en tiempos anteriores. Pues vamos a reflexionar sobre algunos puntos fundamentales acerca de vivir sanamente al interior de las familias. Y me parece que, de alguna manera, pues es un tema, diría yo, de alguna manera actual, ¿no? Porque hoy en día nos tocó que estar a todos al interior de nuestras casas. Reconociéndonos nuevamente. Porque anteriormente podría decir uno de que estaba dejando de lado ese conocimiento de las personas que conviven con nosotros. Ahora sí. Conviven cotidianamente, convivimos cotidianamente con las personas que están a nuestro lado. Y a mucha gente no le ha hecho bien realmente. Al menos las noticias así lo plantean, ¿no? ¿Qué cantidad de inconvenientes intrafamiliares existen en este momento, no en Colombia, en el mundo? Entonces, me parece que es oportuno igualmente de que hablemos precisamente de algunos criterios adecuados para que convivamos sanamente al interior de nuestros hogares. No solamente por cuarentena. Y me parece a mí que eso es importante que lo tengamos en la cabeza a todos. No. Yo pienso que la convivencia tiene que ser cotidiana, adecuada, independientemente de que estemos en cuarentena o no. Entonces, vamos a compartirles. Yo quiero compartirles a ustedes. Quiero compartirles esas reflexiones. Voy a compartirles igualmente la pantalla para que ustedes vayan observando. Ahí están. Solamente unas reflexiones. Y quiero que lo pensemos. No solamente en cuarentena. Y tendremos que empezar con unos presupuestos. A ti que no me quiere pasar la diapositiva. Ya. Ya pasó la diapositiva. Este es el presupuesto que se convierte de alguna manera en un imperativo categórico. El ser humano es imperfecto. Desde el punto de vista católico nosotros decimos que es producto del pecado original. No existe persona perfecta en el planeta Tierra. Todos contamos con nuestras propias imperfecciones. Pero desde el punto de vista humano uno también tendría que decir de que esas imperfecciones se convierten en lo que cada uno de nosotros tiene que mejorar todos los días. Y sobre todo en la convivencia. Te voy a nombrar solamente algunas imperfecciones que todos tenemos. Y que todos tenemos que manejar de forma adecuada. Óyeme, ¿qué tal la soberbia al interior de una familia? Tendrá que preguntar si uno igualmente si, por ejemplo, el orden es parte de la imperfección mía. Hablamos de la soberbia. Tres, escúchame bien esto, tres o cinco días después de muerto el ser humano desaparece la soberbia. Esto para decir de que es uno de los grandes, escúchame bien, de las grandes imperfecciones que nosotros podemos tener. Hablamos del orden. Y es que en la casa al interior necesita de orden. Siendo el orden físico muy importante. Pero mucho más importante diría yo es el orden mental. Díseme yo para donde voy alcanzar una claridad mental tan grande que me permita a mí llegar a un objetivo que me he trazado en la vida. Decía yo ahora que uno de los grandes objetivos tendría que ser nosotros los papás con nuestros hijos llegar a que sean felices. Tenaz, ¿no? ¿Y cuándo ve un papá o una mamá que su hijo es feliz? ¿Cómo lo constata? ¿Cómo hace para palparlo? Difícil, diría yo. Pero la vida cotidiana igualmente a uno le va presentando esas señales. Mi hija está bien, tu hijo está bien, lo ves contento. Así como cuando los hijos por ejemplo llegan de una fiesta y es posible que el papá o la mamá o con quien esté conviviendo a uno le pregunte yo lo hago con mi esposa, ¿no? Oye amor, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó la niña? ¿Cómo la siente? ¿Cómo crees que está? Porque de esa forma uno puede sentir esa plenitud que los hijos puedan tener en un momento determinado. Nosotros los papás alcanzamos de un conocimiento profundo de cada uno de nuestros hijos. Especial, ¿no? Esa es una vaina bien especial. Este es un presupuesto, ¿no? Somos imperfectos. Y este presupuesto sí me parece a mí que es de igual importancia que ese primero. Es la forma en que vemos la vida. Los famosos paradigmas. Esta es una imagen, la imagen que ustedes están viendo ahí, es una imagen que utiliza Stephen Covey que escribió un libro que es, se los recomiendo, se llama Los siete hábitos de la gente altamente eficaz. Es un bexceler realmente. Y esta imagen la utiliza precisamente en ese libro para plantear y explicar los paradigmas de las personas. y el ejercicio fundamentalmente consiste, él se encuentra en una sala de una conferencia y empieza a preguntarle a las personas, óyeme, ¿tú qué ves en esta imagen? ¿tú qué ves en esta imagen? Y empiezan a contarle, no, yo veo una señora de edad, tiene una especie como de trapo en la cabeza y Kobe empieza a preguntarle, muéstramela, muéstramela, por favor. Y lo saca al frente, dice, muéstramela. Y claro, la señora inmediatamente o el participante empieza a mostrarle las características, mira, esta es la nariz, aquí está la cumbamba, la boca. Pero inmediatamente sale otra persona del público y le dice, no, 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 señora, usted está equivocada. En esa figura no aparece una persona de edad. Yo veo por el contrario a una señora muy joven, elegante, bonita. Y claro, y la señora dice, ven, muéstranos, por favor, muéstramos, ¿dónde está? Y la señora empieza a delinear la persona joven, la mujer joven, dice, mire, esta es parte del cabello, aquí están, aquí están los ojos, como las pestañas. Y empieza a mostrarle el pómulo, la cara, toda esa cantidad de cosas. eso sí que es importante que lo tengamos todos en la cabeza. Los paradigmas, las formas de ver la vida misma, que tendrán que ser todas diferentes, por supuesto. Y vámonos preguntando, ¿no? Uno podría hacerse esta pregunta, ¿cómo ve mi vida? ¿Cómo ve mi vida mi esposa? ¿Yo cómo veo la vida de mi esposa? Para ella son importantes las virtudes, los valores que uno pueda establecer en los hijos. ¿Cómo la ves? Hoy en día estamos abocados ya, infortunadamente, digo yo, a manifestaciones de la sociedad que, pues, que a veces a mí particularmente me incomodan, pero por supuesto que las respeto. Anteriormente a nosotros, a nosotros nos tocaba ver casi gente fumando marihuana así a las anchas, por ejemplo. Hoy en día uno tiene que enfrentarse con eso. Tú vas haciendo deporte en cualquier avenida de la ciudad y sin ningún problema pasa cualquier persona fumándose su cigarrillo de marihuana. ¿Y qué hay que decir de las manifestaciones sexuales de hoy en día del ser humano? ¿Tú ves la vida de esa forma? ¿La vemos? Piensa en cómo ve la vida cada uno de los partícipes de la familia. ¿Cómo la ves? ¿Son compatibles? Diría yo. Pues mira, esos paradigmas se encuentran en lo más profundo del ser humano y uno tendría que decir que sobre todo habrá que respetarlos por completo. Respetar, recuerden ustedes, no implica el compartirlos, pero eso sí hay que tenerlo en cuenta. Me parece que eso hace parte de lo profundo de la intimidad del ser humano mismo. te recuerdo los presupuestos, la imperfección del ser humano y los paradigmas, la forma de ver que se ve la vida y eso se importa. Este otro presupuesto me parece que esto lo tenemos todo, con esto contamos todos, los caracteres. Mira la cantidad de caracteres que existen, aquí solamente tengo seis. hay personas que son apasionadas, que son muy emocionales, se ponen un objetivo en la cabeza y lo logran, trabajan, dicen ellos, 24-7. Este tipo de caracteres de aquellas personas de los grandes líderes en la historia de la humanidad, son apasionados por algo. Diría uno, como tiene que ver uno la vida, su profesión, escúchame esto, mi rol en mi familia, ser un apasionado de ser papá, ser una apasionada de ser mamá, me encanta ser papá, a mi esposa le encanta ser mamá, con todas las características que tenga, el desarrollo del mismo rol. ahí están los nerviosos, los sentimentales, estos son muy emocionales realmente, ¿no? Los sanguíneos, los sanguíneos tienen una característica muy especial y es que viven la vida con gran optimismo, digo yo como se vería de ver, el cuento de la pandemia, el cuento de la, bueno, lo que estamos viviendo hay que verlo también como unas grandes oportunidades, esto ya ustedes lo han escuchado muchas veces, la oportunidad de estar con mi familia, muchas personas que, digo yo, que han, que desarrollan actividades importantes en medios de comunicación, les han hecho la pregunta de que, ¿qué le ha traído la cuarentena? Y dice, mire, la verdad, a mí lo que más me ha gustado es que he podido compartir con mi hijo o con mi hija, porque su profesión no le permitía compartir con su hijo o con su hija o con su esposa o con su mamá o con su abuela o bueno, con la familia misma no le permitía compartir mucho tiempo. Y se pierden de cosas bonitas en la vida, las cosas sencillas de la vida que tienen muchísima profundidad, digo yo. Y este optimismo no tendrá que verlo también desde el punto de vista, digo yo, católico. Nosotros los católicos tenemos que ser optimistas. Somos hijos de Dios. ¡Una maravilla! El solo hecho de que uno se considere si es hijo de Dios, ¿qué preocupación te puede asaltar? Ese carácter sanguíneo es bien interesante, digo yo. Están los flemáticos, que son personas equilibradas, no son muy primarios, piensan las cosas. y están los apáticos, estos son los melancólicos. Aquí me falta uno que a mí siempre me ha llamado la atención. Esto uno lo puede obtener, uno puede obtener su tipo de carácter con algunos test que inclusive se encuentran en la red. Y es muy especial porque en la red uno encuentra primero el apasionado y el último uno que a mí me llama mucho la atención que es el amorfo. El extremo, ¿no? El apasionado de primero que todo lo quiere tener, que se pone una meta y la logra y metas cotidianamente y en el otro extremo está el amorfo. El que no sabe para dónde va. Pero esto no nos debe asustar, porque los caracteres en las personas tienen una característica bien especial. Todos los días se van forjando inclusive, escúchame bien, inclusive van como cambiando en la medida que va pasando la edad. Esto sirve como para uno reconocerse, para uno saber en qué está, con qué cuento yo. Y esto es lo que define el Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses como violencia intrafamiliar. Que parece ser que en este momento se ha disparado en el mundo. Ellos la consideran como lesiones sufridas en personas cuyos agresores son miembros de su misma familia. Al interior, mira, si uno tiene esas características muy peculiares, uno podría reventar en un momento determinado el ser humano. Podría reventar en un momento determinado. Y hay que hacer que el ser humano nos reviente con estas reflexiones. Te iré a mostrar tres, cuatro, cinco reflexiones y las vas a pensar. Pues miren la primera, ¿no? Estas reflexiones eran esta introducción. Nosotros somos únicos e irrepetibles. Y digo yo que por tanto somos diferentes. Pues esas diferencias en un momento determinado pueden desenfocar en dificultades de convivencia al interior. Somos únicos e irrepetibles con características propias, digo yo. Características humanas que a veces son no tengo otra palabra en mi cabeza en este momento diferente a descrestantes. Formas de comportamiento extrañas. Pues a nosotros yo sé que usted se está preguntando allá óyeme una de las recomendaciones fundamentales en esta cuarentena para que no seamos contagiados del virus es que no nos metamos a grandes acumulaciones de personas. y tú ves noticias y la gente se acumula y entonces tú te pones a pensar óyeme cómo es que lo están haciendo. Esos son comportamientos que de alguna manera descrestan las personas exteriores a ellos. Te planteo la primera reflexión. Yo particularmente pienso que al interior de nuestras familias esto tendría que ser una columna vertebral el respeto por el otro. Quien recibe respeto por supuesto que aprende a respetar y detrás de esto uno tendría que decir no a la violencia ni física ni verbal y luchar por eso. Escúchame bien esto. Si somos imperfectos eso no quiere decir de que somos acabados quiero decir te quedas imperfecto imperfecta y ya no tienes la posibilidad de luchar contra tus propias imperfecciones. Detrás del respeto está ese no a la violencia. ¿Tienes mucha rabia? Es mejor que te quedes callado o callada. ¿Sufriste de algún inconveniente normal al interior de tu familia? No digas nada. Es mejor que te quedes callado o callada porque de lo contrario lograrías lo contrario precisamente. Podrías armar un problemón impresionante por no aguantarte por no salir a respirar aunque sea en zonas comunes y estás viviendo en una propiedad horizontal por decir alguna cosa o salir a la puerta o irte para tu cuarto o irte para tu patio pero no vayas no lo vayas a hacer para mí esto debería ser algo digo yo como una especie de imperativo categórico al interior de la familia a la mamá se le respeta y quien es llamado a defender el respeto por la mamá es el esposo y frente a quien la va a defender frente a los hijos mira es sagrado diría yo es sagrada la mamá al interior de la familia es sagrada no permitamos esos irrespetos luchemos nosotros como esposos en mi caso por respetar a la esposa y respetar a los hijos y a las hijas es una de las formas y quiero que pienses en esta primera reflexión esta es la segunda reflexión o sea seamos distingamos entre entre ese concepto de familias unidas y familias juntas la familia unida implica colaboración digo yo aquí en esta diapositiva pero colaboración implica igualmente la existencia de un equipo que bueno que al interior de las familias siempre existieran el día en la mañana cuando se levante y si tú tienes hijos o hijas que bueno que esta fuera una palabra o frase cotidiana papá en que te ayudo mamá dime en que te ayudo fue una maravilla lo contrario las familias que son juntas esas son personas que no se preocupan por quien tiene al lado es la mamá o el papá que no se preocupa por el otro o por la otra es el papá o la mamá que no se preocupa por sus hijos por sus hijas que es recuerden ustedes los que viven en el hotel mamá los que solamente van a comer y a dormir porque relaciones interpersonales poco un abrazo un beso esas son esas son las familias unidas las que yo escúchame bien en las que se ve unas manifestaciones bonitas de cariño de parte de todos los hijos con los hermanos las hijas con la mamá las hijas con el papá esas son las verdaderas familias unidas que implica la existencia de un equipo de alguna manera aquellas personas que trabajan con sectos de empresa ellos plantean de que la mejor empresa que tienen es la familia y es real pues es que en empresa se trabaja en equipo existe un trabajo colaborativo porque las familias se tienen que sostener entre ellas mismas además pensando en esto también que a mí me encanta decirlo el único sitio donde al ser humano se le quiere por lo que es es al interior de la familia a ti te quieren porque eres papá a ti te quieren porque eres mamá a ti te quieren porque eres tío tía te quieren porque eres hijo porque eres hija a ti en la casa no te van a decir doctor Arturo doctora Claudia no de hecho suena un absurdo ¿no? de hecho suena como un absurdo te quieren por lo que eres esta es la tercera que está unida a la anterior reflexión todos tenemos que ayudar al mantenimiento de la casa y ojalá ves mira la última palabra que yo tengo aquí en otro color esto también es un problema de justicia todos hay que ayudar a los niños chiquiticos habrá que enseñarles óyeme y que educación tan grande la que uno que bien haría tan que bien haría uno como papá o como mamá cuando a sus hijos le enseña a que la casa la ayudamos a mantener todos que la limpiamos todos todos si existen niños chiquitos pues mira una recomendación muy especial es esa enséñale que mínimo por la mañana se levante y al levantarse abra la ventana de su cuarto por ejemplo cuando ya vaya creciendo enséñale a que tienda su cama y ya va pasando más tiempo y tú le puedes enseñar otro tipo de actividades necesarias al interior del hogar te insisto porque también es un problema de justicia no la mamá no puede cargar con toda esa actividad no es justo en la medida en que todos compartimos el hogar es de justicia realmente a los hijos a los hijos se les hace un favor impresionante recuerdas igual mira tú lo ves y aquí no hay cosas extraordinarias no hay cosas extraordinarias se le van se le van enseñando los hábitos a los hijos y detrás de ese hábito viene una virtud si es de orden si tú le enseñas a tus hijos tienes hijos chiquitos en la casa hijos pequeños óyeme está jugando excelente pero enseñan a recoger por ejemplo sus juguetes para que le vayas enseñando el orden por ejemplo y después hasta llegar a establecer el concepto de orden mental del que al inicio de la charla estábamos hablando que me parece a mí de gran importancia el orden mental para mí es bien bien importante esta es la cuarta perdonar y no guardar rencores sí porque al final uno tendría que decir de que todos nos equivocamos en algún momento eso es una cosa real es triste ¿no? es muy triste plantearlo como al interior de la familia existen esos rencores hermanos hermanas que no se hablan hermanos y hermanas que tienen un rencor interno que no los deja vivir escúchame bien y que después descansan cuando ya limpian su corazón y limpian su cabeza además ¿no? y eso hay que hacerlo mínimo por una higiene mental diría yo esas cosas hay que quitarlas de la cabeza de los miembros de nuestras familias no pasa absolutamente nada una llamada una llamada con mi hermano con mi hermana que está bravo los hermanos hay que enseñarlos a ser hermanados a los hijos hay que enseñarlos a ser hermanados hermanadas eso es una maravilla que uno que uno sepa que cuenta escúchame bien esto que uno sepa que en una dificultad que tengamos que se nos puede presentar a todos y que esa dificultad a mí me la puedan ayudar a solucionar mis hermanos mi familia eso es una maravilla y que después yo le pueda ayudar a alguien de mi familia porque se encuentra en una dificultad eso es una maravilla porque te sigo insistiendo por supuesto que todos nos vamos a equivocar y todos nos equivocamos esos rencores hay que quitarlos de la cabeza y al interior de nuestras familias hay que luchar para que nosotros no guardemos esos rencores no está bien esas cosas no están bien eso hay que hablarlo con tranquilidad aquí viene de fondo me parece a mí un elemento fundamental y es la comunicación al interior de las familias pero es igualmente una comunicación que tiene diferentes direcciones papá mamá mamá hijos mamá hijas hijos papá hijas mamá hijas papá la comunicación entre hermanos porque al final lo que el ser humano logra cuando alcanza este tipo de comunicación y cuando alcanza a perdonar es al final del tiempo estar tranquilo y contar con alguien y yo te digo que al final del tiempo es cuando tú tengas 60 70 80 años ¿te imaginas tú a los 70 años solo sola pensando en que mi hermano mi hermana me hizo tal cosa y óyeme eso no es vida eso no es vida eso hay que solucionarlo y la mejor forma de solucionarlo es ya ya y este es el quinto todos aportamos y nos apoyamos al interior de la familia ¿tú crees que donde no exista donde no exista perdón al interior de la familia esto lo logramos? pues habrá que decir que no habrá que decir que no con tranquilidad pero cuando uno encuentra un apoyo grande al interior del hogar óyeme uno se siente cubierto se siente tranquilo sé que pueden contar conmigo sé que pueden contar conmigo y yo sé que puedo contar con las personas ¿y con quién más que con los miembros de la familia? eso hay que hacerlo y yo digo que al interior mira los niños las personas jóvenes ellos también pueden ayudar habrá que empoderarlo ¿no? existe un proyecto grande al interior de la familia pues óyeme ¿tú por qué no sientas a esa niña de 13 años ahí en la sala y le preguntas tú qué piensas? o el peradolescente que está dime dime tú qué piensas y todos nos apoyamos y en las dificultades óyeme recuerda que cada uno de nosotros tenemos nosotros esto es una frase de campo todos llevamos nuestras nuestras cruces diría yo desde el punto de estar humano todos llevamos nuestras propias angustias hay hay un hay un video en la red que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me impactó cuando lo vi por primera vez el cuento de los paradigmas de las formas de ver la vida de las circunstancias en que se encuentran unas personas sobre todo hoy en día con esta pandemia el video muestra de una forma muy sencilla las personas que caminan al interior de una clínica y le colocan arriba como el diálogo en un en un en un ascensor el médico se sube y en el ascensor va por ejemplo un paciente y el diálogo arriba en uno de ellos me acaban de descubrir cáncer y el médico en estas circunstancias me van a despedir de mi trabajo y a qué cantidad de personas tienen sus cruces y cuáles son las cruces hay que encontrar apoyo ayudarnos todos bien y cómo logra uno desarrollar esas reflexiones esos puntos esas pautas mira esto pienso que lo que lo que lo debes de absorber me parece que hay tres elementos fundamentales en el fondo de esos tres elementos está la voluntad no vamos a teorizar mucho realmente santo tomás de aquí nos decía que existen dos potencias del alma la voluntad y la inteligencia potencias del alma pues mira nosotros podemos lograr una convivencia sana al interior de la familia con la voluntad primero que estemos convencidos de que debemos de vivir bien de que tenemos que convivir sanamente que es importante que es realmente importante que nosotros desarrollemos una vida al interior de nuestras familias sanamente estar convencidos por completo después de eso perseverar esto no es una redundancia ser constantes todos los días ser constantes y esta palabra a mi me encanta la caridad la caridad no hace referencia única y exclusivamente a lo que uno puede hacer de tipo material por la otra persona no la caridad hace las personas finas unas excelentes personas humanas te voy a poner un ejemplo para saber que podría ser la caridad o que es la caridad aplicada a lo humano mismo antropológicamente hablando imagínate que tú estás en la oficina o donde tú donde tú estás trabajando y de pronto hay una gran cantidad de compañeros reunidos tomándose un tinto y tal y tú llegas también a acompañar la reunión comillas o el momento del tinto y tú te das cuenta de que están hablando mal de uno de tus compañeros que no está ahí mira siendo caritativos tú más bien te deberías de quedar callado o callada si eres más atrevido o atrevida pues decir óyeme no está bien que estemos hablando del compañero esas cosas no están bien eso ser uno caritativo o si estás viendo que están hablando mal de alguien pues mira tú más bien te retiras te das cuenta la caridad hace personas excelentes con una calidad humana impresionante la calidad humana que tienes que tener al interior de tu familia como papá como mamá como tío como tía como hijo como hija ser caritativos realmente para lograr tener personalidades sobre todo maduras esto igualmente quiero que lo tengas en la cabeza nadie da de lo que no tiene mira esto es una cosa que igualmente se convierte en un imperativo categórico los papás educamos más con hacer que decir esas cantaletas eso es mejor hacer las cosas porque detrás de todo esto con el ejemplo con pocas palabras es mejor hacer mira detrás de esto te estás jugando sobre todo el prestigio con tus hijos o con tus hijas a veces es mejor pocas palabras y hacerlo eso me parece a mí que es de gran importancia para lograr una convivencia sana al interior de la familia a los hijos se les debe demostrar escúchame bien se les debe demostrar no se les debe de decir en muchas ocasiones esto tampoco me lo vayan a llevar por favor a extremos no no me lo van a llevar a extremos les pido ese favor pero es verdad tu prestigio se juega acá escúchame prometes algo cúmplelo le prometes unos correazos perdóname la palabra si a algunos les suena duro pues tienes que cumplir prometes un helado a tu esposa a tu hija a tu hijo pues es mejor que lo cumplas porque si no tu prestigio todos los días va como en decadencia nadie da de lo que no tiene realmente y esta para mí es bien importante incentivar motivar a las personas motivarlo motivar a mis hijos motivar a mi esposa eso es de gran importancia que le logremos hay que lograrlo por completo hay que lograrlo porque nosotros tenemos unos hijos a quienes tenemos que motivar para que le vean el gustico a la vida y decirle al interior yo estoy haciendo las cosas bien oye me dijo hija tú vas a hacer tal cosa al interior de la casa hazlo y motivarlo y mírate fue bien míralo que se ve en la casa y tal hay que hacerlo por completo porque si no nos podríamos perder mira y cuando uno da esos esos incentivos cuando motiva a los hijos en concreto a los niños pequeños después en la adolescencia vas a ver lo bien que hiciste porque ya en la adolescencia a ti te van a pedir por ejemplo los permisos para las famosas las fiestas óyeme si él o ella tu hijo tu hija está motivada tú tienes mucho prestigio con ella esa niña ese niño ese joven ese adolescente va a hacer lo que tú le digas que haga mira al final la convivencia sana al interior de la familia implica que se den criterios adecuados criterios adecuados para que la gente vaya viviendo y me parece a mí que si esa felicidad la felicidad de alguna manera dependería precisamente de esos criterios que los muchachos podrían lograr a futuro me parece que lo pueden lograr fácilmente esas esas son solamente algunas ideas que nosotros queríamos compartirles desde la desde la Pastoral Familia que es que la gente se les están híjajas que la gente de la se la gente se mantiene rápida